¡Hola! Una vez más estamos aquí en ADN Femenino. Yo soy Natalia y yo soy Erika. Y pues bueno, con la sorpresa de que la semana pasada ganó Karlin Wozniacki, ya nos tocaba, ¿verdad Erika? Así es, ya era momento de que Natalia ganó. Pero el día de hoy vamos a hablar de unas sofletas muy guapas. Recuerden votar por ellas en Facebook y en Twitter. ¡Vamos a verlas! Yerenia Zimayeva, una deportista rusa de oro, combinando belleza con roquetes. Se especializa en el salto con perroche, prueba en la que ha sido campeona olímpica y europea. A sus 30 años ha roto una gran cantidad de récords, como la plus marca mundial en salto de Pérdida, la cual ha batido en 28 ocasiones. Su más reciente competición fue en el 13.000. Se tuvo que conformar con la medalla de bronce con 4.7 metros, quedando detrás de la norteamericana Jane Pressure y la cubana Janice Lee Silva. Sin duda, es una de las reinas del deporte. Su carisma olímpica como una de las favoritas de la gente. Lerín Franco, es una bella arquitecta especializada en la prueba de lanzamiento de jabalina y además es modelo paraguaya y conductora de televisión. Lerín rompió en 1998 los registros nacionales de las categorías para menores de 17 años de edad en las modalidades de triple salto y jabalín. Franco ganó en el 2001 el Campeonato Sudamericano Juvenil de Lanzamiento de Jabalín. Participó de dos olimpiadas, Atenas 2004 y Pekín 2008. Posee el récord nacional paraguayo de lanzamiento de jabalina con 57.77 metros. Sensualidad y talento en el deporte, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué tal estas otras? Guapísimas, impresionantes. Y sobre todo talentosos, ¿no? Recuerden esta semana votar por ellas para escoger a la chica de la semana. Así es, en Twitter, en el hashtag de Adrien Femenino y en nuestra página de Facebook. Bueno, esto fue todo por hoy y nos vemos la semana que viene. Esto fue Adrien Femenino.